Un padre mató a su hija y la sepultó en el patio. Estamos en vivo en Urlingam con nuevas imágenes. Sebastián Domenech. Bueno, Guille, a ver, lo que vamos a ver es el trabajo directamente de la policía científica, pero en la previa, el trabajo del perro, de la policía con su entrenador, por supuesto. Que el perro, como lo vemos, va olfateando, va yendo y viniendo de un lado al otro a la casa. Y entonces, en un momento marca un lugar. A ver, imaginando entrando por el frente de la casa, caminando hacia el fondo de esa vivienda, a unos 20 metros de distancia con respecto a la puerta de entrada. Bueno, es ahí donde a la derecha, en una zona donde hay plantas y demás, hay un pasillo a la derecha, una edificación al fondo. El perro marcó. En un momento se desesperó, comenzó a marcar. Lo sacaron al perro y comenzaron a trabajar los agentes de la científica. Entendieron que el perro acababa de señalar el lugar donde posiblemente se encuentra enterrado el cuerpo de Ariana Jessica Palacios, una mujer de 30 años que está desaparecida desde el 28 de agosto, cuyo padre reconoció y confesó haberla matado, haberla degollado en una discusión en esta propia vivienda. Por eso, esto fue en las últimas horas. Ahora la policía científica y los bomberos están trabajando. Y estas son las imágenes, entonces, que con un dron pudimos obtener desde el aire, porque obviamente es muy importante para entender la distribución de esa casa, de esa vivienda, cómo era el fondo, el patio, es lo que estamos viendo. Donde está trabajando la policía, que ahora en realidad tapó todo con paraguas y sombrillas, el trabajo puntual en una zona específica de la vivienda. Entrando hacia el fondo, a la derecha, un pasillo con vegetación, con plantas y con pasto. Y en un momento no hay solo tierra. Evidentemente allí la enterró en los últimos días, creen entonces que esto pudo haber sido el mismo 28 o 29. Después la data de la muerte, el trabajo de la policía y, por supuesto, del médico forense, va a determinar la real causa de la muerte, aunque ya sabemos, según lo que dijo este hombre, la mató con un arma blanca que fue encontrada, perdón, que todavía no la encontraron, que ahora están secuestrando, por supuesto, los cuchillos y todo tipo de arma blanca en la vivienda para ver si está justamente el arma homicida, ¿no? A ver, Sebastián, te damos tiempo para que llegues al móvil, para que puedas ver en el monitor lo mismo que estamos viendo nosotros, porque ahora el dron está sobre la escena del crimen y del encubrimiento. Nos vamos a mantener a altura prudencial, nos vamos a mantener a distancia prudencial simplemente para llevarle esta información. No va a bajar más el dron ni va a hacer otras tomas que no sean las necesariamente informativas. avísame cuando estés vos ya con imagen del dron, Domenech. Sí, ¿vos estás viendo, por ejemplo, el perro en estos momentos, en esas imágenes? Estamos viendo a personal de la policía científica, los identificamos por sus trajes blancos, no llegamos a ver al perro rastreador, pero... Ahí está, ahí está el perro, fíjate cómo marca. No vamos a bajar más ni a hacer zoom. Estamos viendo de un lado para el otro, y a ver, la imagen es el lado izquierdo, por supuesto, pero esto lo estamos viendo desde la parte de atrás de esa casa. Entrando es hacia la derecha, solamente va a marcar el perro donde hay tierra, fíjate que hay como plantas y demás, y en un momento, en el medio, es solamente tierra. Ahí es donde el perro marcó y donde después lo van a premiar, el propio entrenador era ese perro, pero ya cuando lo apartan, porque acababa de señalar, ahí está. Ahora se lo ve. Fíjate cómo ahora van a ir los de la científica a trabajar puntualmente en esa zona. Ahora se lo ve, está entrando por ese patio de cerámica color ladrillo. Bueno, flor de rayo cayó en la zona. ¿Complica la lluvia los trabajos, Sebastián? Sí, 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 porque ten en cuenta que en ese lugar ya la tierra, bueno, empieza a ser barro, y se hace todo cada vez más denso el trabajo, y se puede llegar a desmoronar, porque tienen que hacer un pozo, obviamente calculan que está apenas unos centímetros el cuerpo de la víctima, así que tal vez sea rápido, pero por supuesto que complica, ¿no?, el tema de la lluvia, porque todo es barro ahora. Bueno, están llevando unos maletines. Están trabajando sobre una zona específica donde señaló el perro entrenado. Corrieron un tobogán. Pero mirá, es el patio común de una casa común, ¿no? Si hay que igualecerse, hacelo, que está cayendo fuerte la tormenta. Sí, sí, está lloviendo. ¿Y la lluvia puede borrar alguna huella, Sebastián? Bueno, sí, en principio sí hay huellas en lo que es el barro, la tierra, por supuesto que sí, pero más allá de la lluvia, yo creo que acá lo que realmente complicó, tal vez sí hay una complicación en todo esto, porque está bastante todo claro para los investigadores, es el paso del tiempo, porque pasó un poco más de un mes desde el momento en el cual fue enterrado el cuerpo de Ariana, entonces, bueno, ahí podemos entender que la escena del hecho, que tal vez sea la escena del crimen, puede ser la cocina, la habitación de la casa, ahí fue todo modificado, fue todo contaminado, y la escena del hallazgo es el fondo donde ahora está trabajando la científica. En este momento, bueno, están haciendo las mediciones correspondientes, después son los bomberos los que van a comenzar a trabajar con las herramientas, con las palas y demás, y la científica va a seguir después en la segunda etapa, ¿no? Bueno.